Hola a todos, estamos en un nuevo video y antes de comenzar con este video suscríbete y deja tu like así me ayudas demasiado a hacer este tipo de videos y en el video de hoy vamos a hablar de los Red Sox y de George Springer porque al parecer George Springer podría ser en reemplazo de Jackie Bradley Jr. un Jackie Bradley Jr. que es agente libre y al parecer no va a regresar con el equipo de los Boston Red Sox un George Springer que ya oficializó que no va a regresar con los Astros de Houston no quiere firmar otra vez con los Astros de Houston y eso le abre la puerta a poder firmar con algún otro equipo de la MLB una vez que inicie la agencia libre y es que en un podcast de Tommy Wayne Jr. que pronosticó que George Springer recibirá un contrato de alrededor de 4 años y 80 millones y dijo que George Springer podría firmar con los Boston Red Sox ya que los Red Sox buscarían el reemplazo de Jackie Bradley Jr. y obviamente George Springer tendría un interés en firmar con el equipo de los Boston Red Sox un George Springer que apenas tiene 31 años en su carrera batea para 270 y ha bateado 134 cuadrangulares y ha impulsado 458 carreras en 7 temporadas jugando con los Astros de Houston además de que fue el MVP de la Serie Mundial 2017 y entonces eso hace que su valor se eleve y es un gran atleta además de que George Springer no solo tendría un interés con ir a los Red Sox tendría varias ofertas una de esas ofertas podrían ser los Medias Blancas de Chicago los White Sox y los Mets de Nueva York al parecer los Mets quieren romper el mercado buscando a los mejores agentes libres y volviendo a la Serie Mundial así que ahí está Boston podría tomar ventaja para llevarse a George Springer yo creo que podría ir Boston Tiel no va a pagarle tiene la posición libre no creo que Jackie Bradley Jr. regrese y con el regreso de Alex Cora como nuevo manager de los Red Sox yo creo que podría ser una ventaja para que George Springer regrese para que George Springer firme con el equipo de Boston así que bueno ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!